Sí, pero tú siempre, siempre se iba a leer, siempre. Tú ibas, casi todos los días. Sí, cada día, cada día, cuando era papá, cuando era yo, cuando era yo. Vincent, yo, Carmen, Mabel, quien estaba por ahí, quien estuviera. Ramón, Josie, también. Ellos iban, pero no tanto tampoco, iban menos, como tenías venido de mi casa, venían menos, pero iban a venir. Y Raquel y Ramoncito, ¿fueron? Sí, también fueron, ellos fueron también. Todos fueron, aquel. Pero ya el último, ya, lo único que se ha, agua. Eso es lo único que se ha, con los ojos, ojo. Sí, de ahí en ese día fue que murieron. Creo que se va a hacer, todos tenemos que irnos un día. Y como todos tenemos que irnos un día, vamos a alejarlo. Hay que celebrar hoy. Sí. Por eso es, por eso hay celebración. Mientras estemos aquí, hay que celebrar que tenemos aire, que podemos respirar, que podemos pensar, que podemos tocar, que podemos reír, que podemos llorar. Comer, tragar, que podemos comer, que podemos tragar, que podemos suspirar, lo bueno y lo malo. Sí. Expirar, lo malo. Esperar, lo malo, pero... Expirar, lo malo, pero... Ah, esperar, esperar, esperamos... Y tener la esperanza de otro día y de otra cosa buena. Sí, claro, claro. O lo que nos traiga el día. Bien.